En California, políticos y activistas aseguran que funcionarios de inmigración se están reunidos en secreto con fuerzas de seguridad. Escuchen esto para que los ayuden en la cacería de indocumentados considerados prioridad de deportación. Cristina Londoño nos acompaña con las denuncias y las respuestas al caso este que ha sacado a la luz estos acuerdos secretos. Gracias, José. El programa Comunidades Seguras que obligaba a la policía a cooperar con inmigración fue tan controversial que el gobierno lo cambió por otro, por el de cumplimiento de prioridad. Sin embargo, los activistas dicen que es un lobo vestido de oveja porque la persecución de indocumentados continúa. Pedro Figueroa recibió con alegría la llamada de la policía diciéndole que habían encontrado el auto que él mismo había reportado robado. Este documento de su detención detalla que el salvadoreño de 31 años y padre de una niña ciudadana tenía un arresto previo por conducir en estado de ebriedad. Y confirma que la policía lo entregó a inmigración. Evidencia dicen políticos y activistas de acuerdos a puerta cerrada. Ahorita están pasando reuniones y acuerdos secretos entre ICE y la policía local y nosotros merecemos esta información. ICE ni negó ni confirmó las supuestas reuniones, pero nos dijo que continúa trabajando con agencias de la ley asociadas a lo largo del país para desarrollar políticas y procedimientos que garanticen la seguridad pública. Cualquier acuerdo entre las policías locales e inmigración debe ser sometido a audiencias públicas, aseguró este asambleísta, al presentar la llamada Acta de la Verdad, una propuesta de ley que exigiría transparencia. Un esfuerzo más para evitar que por temor a las deportaciones los inmigrantes dejen de cooperar con la policía. En mi caso, pues yo voy a denunciar algo, pues a pedir ayuda y el afectado soy yo. La policía de San Francisco, por su parte, me dijo que como ciudad santuario no revisan estatus migratorio y sus normas les prohíben contactar a ICE para cualquier arresto o detención. Añadieron que adelantan una investigación interna del caso Figueroa. Mientras la policía de San Francisco investiga si tiene que sancionar a alguna gente por violar las normas de ciudad santuario, Pedro Figueroa está apelando la orden de deportación en su contra. La próxima cita en corte la tiene en mayo del año entrante. Hola queridos internautas de YouTube, ¿te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. Gracias.